Bueno, vamos con otro tema, hablamos de multas de tránsito que ahora parece que van a poder ser labradas a través de la vigilancia de las cámaras de seguridad. Y no solo multas de tránsito, que esa es toda una novedad. Ayer el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley de Seguridad Provincial que habilita esa posibilidad, que las cámaras de seguridad públicas sean utilizadas para ese fin. Pero vamos a saludar a Leandro Carpintero, que es el presidente del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto para conocer más detalles. Concejal, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás Vanina de todo el equipo? Buen día. Buen día. Muy bien. ¿Cómo es esto? Coméntenos, concejal, ¿qué es lo que va a pasar o qué va a cambiar a partir de ahora? Bueno, les cuento rápidamente de qué se trata lo que aprobamos ayer y también en el marco de qué política está incluido. Ayer aprobamos una adenda, es decir, una modificación a un convenio que había firmado la Municipalidad de Río Cuarto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que permite a partir de ahora que la central de monitoreo, es decir, donde trabaja, donde funciona el sistema de videovigilancia, ceda a requerimiento del municipio las imágenes y sonidos que están registradas a partir de la advertencia de alguna infracción de la normativa local, llámese una infracción de tránsito, una infracción que impacte sobre el ambiente o cualquiera de otra contravención al orden normativo local. Estas imágenes seguidas al municipio van a permitir mejorar las tareas de prevención y sobre todo labrar actas de infracción para perseguir y sancionar a los infractores de la ciudad a partir de estas imágenes. Esto fue aprobado por unanimidad de concejales ayer en el Consejo, es decir, tuvo el acompañamiento de todos los bloques y se enmarca en un trabajo que estamos haciendo a partir de la decisión política de nuestro Intendente Guillermo de Rivas, de trabajar fuertemente por el ordenamiento de la ciudad y en definitiva promover todas las acciones y las decisiones que sean necesarias para prevenir o disminuir aquellos hechos y conductas que de alguna manera son muy molestas para los vecinos y los barrios de la ciudad como son el arrojamiento de basura en lugares que no son los adecuados, el uso de escape. Claro, eso le vamos a preguntar. Concejal, ¿cómo se va a proceder? ¿Ven atrás de las cámaras alguien que está tirando basura en la vía pública? ¿Cómo se procede? Bueno, después la gente que trabaja, el equipo que trabaja en la central de monitoreo les puede dar más detalles, pero a grandes rasgos, la gente que está en ese momento en presencia de las cámaras y que está operando las cámaras, ante constatar un hecho que, bueno, puede ser una infracción, se hace anotación de esta situación y posteriormente se cede este registro de imágenes y sonidos a la autoridad competente del municipio, que es la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, para que a partir de ese material de imágenes y sonidos se pueda comenzar con el procedimiento administrativo que nace con una acta de infracción y que continúa todo un procedimiento administrativo hasta llegar a la correspondiente imposición de la multa a través del Tribunal de Faltas. Eso desde el lado de la imposición de multa, pero también paralelamente trabajar fuertemente en la prevención de estos hechos, porque déjenme comentarles que ya tenemos muchos avisos de vecinos de distintos lugares de la ciudad, por ejemplo, con la conformación de algunos microbasurales, cuando se ve en distintas horas del día que algunos vehículos se llegan a un lugar, a un espacio baldío, a una calle o a cualquier lugar que sea y arrojan residuos de una manera totalmente molesta para los vecinos, con una falta de compromiso muy importante. Concejal, hasta ahora entonces, cuando un agente de la central de monitoreo observaba una situación que sería de infracción, ¿directamente se la dejaba pasar porque no era potestad de ese agente mirar esas situaciones o qué se hacía? El agente podía mirar las situaciones y por supuesto que da aviso de esa situación al personal competente, pero solamente para tareas de prevención. Está para mejorar las acciones que haya que hacer en ese lugar para disminuir ese tipo de conducta. Lo que se puede hacer ahora a partir de la imagen grabada y registrada es directamente sancionar a la persona, es decir, comenzar el procedimiento administrativo para llegar a la infracción. La imagen ahora va a servir como evidencia para constituir la infracción y por supuesto posteriormente a través de la justicia que hace falta aplicar la multa. Repito, esto era algo muy pedido por los vecinos de la ciudad ante algunas conductas que realmente son molestas y que hemos decidido avanzar porque queremos una ciudad ordenada, que promueva una convivencia pacífica y además agradecemos a todo el Consejo Liberante por el acompañamiento unánime a este tipo de medidas. También hace poco hemos sancionado una ordenanza que permite proceder contra las malezas y los yuyos altos en terrenos privados. Esto va en el mismo sentido. También hemos endurecido las multas para quienes conducen motocicletas con escape libre. Todas las cosas que venían siendo pedidas por los vecinos y los distintos barrios de la ciudad. Usted sabe la sensibilidad que genera por la cuestión vinculada con la inseguridad pero además la central de monitoreo siempre ha sido un tema muy sensible. Imagino que mucha gente en su casa se preguntara como me pregunto yo en este momento si estar mirando o prestándole más atención ahora a estas cuestiones vinculadas con infracciones al Código de Faltas Municipal no hará a los agentes dejar de mirar o poner más esfuerzo en la prevención de delitos. Bueno, es muy buena tu pregunta y aquí tenemos que aclarar que la función principal del centro de monitoreo donde funciona el sistema de videovigilancia es la seguridad. Por eso está dirigida y gestionada por la policía de la provincia de Córdoba con la articulación y el acompañamiento del municipio pero la prioridad de los agentes que están frente a las cámaras y operando las cámaras es advertir delitos avisarle como corresponde a la policía a los agentes, a los móviles para que procedan como corresponda esa es la función principal la seguridad a la cual se le incorpora ahora esta función complementaria que es advertir algunas infracciones de orden local pero repetimos la función y el objetivo principal del centro de monitoreo es la prevención y la persecución de delitos es decir, cuidar la seguridad de los río cuartes. Por último y breve ¿a partir de cuándo entonces comienza ya esta nueva función en la central de monitoreo? Bueno, desde el punto de vista normativo ya está habilitado el centro de monitoreo a ceder las imágenes al municipio con esta ordenanza ahora será cuestión de hacer las previsiones operativas para que eso pueda estar funcionando pero entendemos que a la brevedad. Muy bien Consejal, muchísimas gracias Gracias a ustedes que tengan un buen día Hasta luego